Hola mis amigos, buenas tardes Aquí saludándolo a la señora Sonia Rue Pero no quiero saludarlo muy seriamente Así que diga bien porque como ya lo saludé en el video primero Y esta es la continuación de la carne guisada ¿Por qué? Porque como siempre me desanime Porque quise grabarle con un video Y por ponerle pausa Por ponerle pausa Para seguir grabando le puse esta Y lo corté Sorry Entonces no me gusta hacer dos videos Pero en este caso pues mi modo Tenemos que hacer la continuación De la carne guisada Espero que los que no me han visto en el video pasado Espero de que haya pasado Un bonito test giving Un bonito día de acción de gracia Y Este como se llama darle la bienvenida A los nuevos suscriptores de ahora Hi hermano Cesar Hola ¿Cómo se llama esta bicha? ¿Cómo se llama esta bicha? Que no sean malos Ahora que voy empezando Pues necesito el apoyo de mis amigos Y de los que no son mis amigos Que le pongan un puchita Un panita arriba ahí El que vea el video Y todo para adelante Ok Muchos abrazos Y muchas bendiciones Para todo aquel que vea este video Hi Le voy a decirlo en inglés Say hi How are you? Welcome to my channel De innovaciones Innovation Arrua TV Arrua God pleasure Como le repito Welcome everybody ¿Verdad? Verdad? I make Estuve Beef Estuve 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 You understand Estuve Estuve Nada Sillis I hope you The English people Enjoy my video Give your heart Ok And kisses Ok I hope you See you My video Ok Ok Bye Bye Pues si mis amigos Este Haciendo la continuación De mi video Disculpen mi Tartamudeado Pero aquí en Estados Unidos Uno tiene que Luchar ¿Verdad? Por eso Ok Yo por ojo no puedo Porque mucho tiempo No quería hablar Porque Pienso que me iban a hacer burla A la gente Que rico se ve esto Hirviendo Si quieren ver la receta Pues ya ahí Tengo el otro video ¿Verdad? Ahí están Todo de paso a paso Y ya están los secretos Les puse ahí Ajá Miren que sabroso Se me cortó el otro video Por eso es que Estoy con Voy a hacer este otro La continuación ¿Cómo va? Un tres va Ahora es tiempo De ponerle El repollo ¿Ok? Ya empezó a ablandarse Ahora lo tapo Ya empezó a ablandarse La carnita Unos cinco minutos más Y ya ¿Verdad? Vamos a Vamos a Vamos a Esto Espero que les haya gustado El champurrado Que les hice anoche No me gusta No me gusta dejar Traste sucio Chicos Y chicos Pues como ven Ya solo Cinco minutitos Para mientras El repollo está Y como se llama Y a servirlo ¿Verdad? Vamos a ver Si platicamos Un ratito Por acá Porque tenemos Día de no platicar A decirles Mis cosas Y mis cosas Y mis cosas Y mis cosas Hola Ven a ver Me cae esto ¿Cómo me miro ahí? ¿Viurfa? ¿O no viurfa? Esperemos A quitar esta mecha Una tijera ¿Verdad? Pues si Muy alta Si Muy alta Capaz que usted Quiere que le miramos Los aritos Doña Sonia Si Casi no me arreglo Pues si ¿Cómo me miro? El calendario Me hace mucho Me hace mucho Uy Lo quitamos Calendar Lo quitamos Pues si ¿Qué le estaba diciendo? Quiero verle la brusa A Doña Sonia Así Y el delantal Así Que guapa Hoy si ¿Verdad? Ok Pues si Vamos a Hablar con ustedes Seriamente Como les decía Si solo Si solo lo ven En Messenger No se Suscriben Pero entonces Negrito Negrito Cuando ya está Negrita la letra Entonces aparece la campana Y tocan la campana Para que se suscriban No le va a pasar nada Y cuando la gente Y cuando la gente quiere robarle la identidad a uno Pasa otro cerca de usted Como de a tres pies cerca Pum Con otro teléfono le roba todito Y uno ni cuenta Se da Así que no tengan miedo ¿Y qué estoy ganando yo Que me voy a ser rica Y no le voy a invitar? Ahorita no estoy ganando nada ¿Verdad? Pero como les digo Ya tarde me agarró Dios me está abriendo mi cerebro Por lo menos Claro no Pero no quiero estarse a la costada Ahí siento feo Como a veces pues Uno hay que estar activo Para practicar Para cuando me toque trabajar más duro Pues trabajo Por eso es Lo hago por terapia Para practicar Para estar en acción ¿Me entienden? Entonces este Espero de que Haya pasado un bonito fin Un bonito día Feriado de Thanksgiving De día de dar gracias He tenido bendición Y el que no Pues no se preocupe Yo tampoco hice cena Solo mis Mis berenjenas Con eso es todo La voluntad Hay que estén sanos Y si no tuvo familia Pues mi modo Pero Pero y si tuvo Están tocando Y si tuvo Bendecida Y si no tuvo Ahí está tocando La Ahorita vamos a ver Y si no tuvo Ya va Y si no tuvo Pues también Bendecida ¿Me entiendes? Ajá Solo vio con nosotros ¿Verdad? Entonces le vamos a poner La continuación A esta cosa Bueno aquí Sigo con ustedes Este Quiero darle La última Miradita del video Para que vean Como Como se ve La última Pasadita De la vida Para la cámara De la carne Miren Ya el repollo Ya se hizo poquito Ya se consumió ¿Verdad? Y si supieran Como sabe de rico Y que aroma despide Eso pasa hasta Las mejores familias Se me cayó El teléfono Miren Pero está bueno Sigue trabajando Y así se lo voy a subir Porque Quiero que precisamente Queden estas imágenes ¿Ok? Miren Le eché a perder uno Cuando le estaba Partiendo la cebolla No crean A veces Se agarra ahí Que cuesta Con lo que le quiero enseñar Ya está De que Ya el repollo Se hizo poquito Ya la carne Ya se empezó a blandar Y ya lo pueden apagar Al que le gusta Crujiente el repollo Al que le gusta Más blandito Lo deja cocer Un poquito más Esto está delicioso Y lo vamos a probar ¿Ok? Ya lo voy a apagar Oh, le estoy Poniéndole el dedo No le digo pues No va a salir bonito Este video Este video no me va a gustar Pero quiero enseñarnos Los cambios ¿Verdad? Eso quiero que miren Esa intensidad de esa comida Miren Quedó bien rico Vamos a apagarlo Vamos a ver Si podemos poner esto acá Para enseñarles Mi plato Miren Quiero que lo vean Conmigo Conmigo ¿Verdad? Miren Quiero probarlo Y que veo Quiero que me miren Probarlo Lo que pasa ¿Verdad? Vamos a ver Si puedo poner esto acá Ay disculpen Que se me Primero se me cayó Después se me cortó Y como se llama Voy a poner esto acá Para ver si logro Demostrarles Uy A ver si logro enseñarles El Quiero mostrarles Pues como A según yo estoy guapa Quiero mostrarles Como Probarlo Y con ustedes Mi carne guisada Con repollo Miren Que rico Vamos a probarlo ¿Ok? Mmm Mmm Que rico Está caliente No se me imaginen Como está Vamos a probar El repollo Con la manita Porque como está caliente No puedo agarrar Los olos con una Mmm Otra carne Me tengo que empinar Mmm Bye bye Miren 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 Miren